Bueno amigos, la Fiscalía no sólo protege a los políticos corruptos, ni a los empresarios del polvo blanco, también protege a la gente de bien. Vamos a revisar este informe de Revista Raya, ya fue publicado hace un mes, pero vale la pena resaltar estos datos, ya que estamos viviendo una polémica bastante complicada con el tema de la Fiscalía, de la elección de la nueva fiscal. Y vemos como la Fiscalía siempre ha estado al servicio de los delincuentes y de la gente de bien, como en este caso con el señor Diego Rafael Patiño, un empresario que ha sido muy cercano al gobierno de Iván Duque y se codea con la alta sociedad colombiana, repito, gente de bien, un empresario de bien. Bueno acá, protagonista de esta publicación, Mario Burgos, el fiscal que adelanta el proceso contra Nicolás Petro, acelera este proceso, pero frente a estos hechos, a pesar de que tiene varias evidencias contra este empresario de bien, pues no actúa, se queda calladito, no hace absolutamente nada. Este personaje es muy cercano, o sea, hace negocios con un empresario del polvo blanco. Hay datos en la Fiscalía que revelan los negocios innegables de este empresario de bien con estos empresarios del polvo blanco. Y ojo, la Fiscalía lo protege. Diego Rafael Patiño, el oscuro empresario aliado del narcoanestesia y protegido por la Fiscalía de Barbosa. Bueno, acá hay algunos detalles. Bueno, este personaje Patiño ha contratado, o sea, es muy cercano, fue muy cercano al gobierno de Iván Duque y hace negocios con alias anestesias, negocios no muy santos. En mayo del año pasado, Poco Eco tuvo una rectificación que hizo la Fiscalía. Bueno, aquí, ¿qué hizo la Fiscalía para proteger a este empresario? Pues ellos tenían un organigrama ya creado y allí estaba la foto de este empresario. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía para protegerlo? Pues simplemente cambió su foto por una foto de un funcionario, de un personaje muy cercano al gobierno de Gustavo Petro, de un tal Diego Patiño Amariles. Pusieron la foto allí para esconder el rostro del verdadero alincuente que era este personaje de bien. Entonces, esa fue la jugadita que hizo la Fiscalía para protegerlo. Y ojo, no solo eso, la Fiscalía tiene pruebas contundentes en contra de este personaje de Patiño, el que hace negocios con estos empresarios del polvo blanco y tienen una cualquier cantidad de evidencias y no actúan, no hacen nada. Y qué casualidad que el mismo que lleva este proceso contra este empresario de bien es el mismo que acelera el proceso de Nicolás Petro. Yo no digo que no actúen en contra de Nicolás Petro, que actúen, obviamente, rápido, que se salga todo a la red pública, que se conozca si es culpable o inocente. Pero, ¿por qué no actúan contra esta gente que también cometieron delitos? Entonces, este personaje, Diego Rafael Patiño Campos, es cercano a Cambio Radical, quien tiene empresas en Curazao y obtuvo contratos con el gobierno Iván Duque para suministrar máquinas detectoras. Oiga, esto es irónico. Suministraba máquinas detectoras de sustancias psicoactivas en varios aeropuertos del país. Y además, tiene una relación con una exreina y presentadora de televisión. Aquí vemos la foto con la señora ex-presentadora de televisión. Ya vamos a ver los nombres. Aquí vemos a la señora Paula Morales, la presentadora de televisión, al lado de Iván Duque. Y por aquí vamos a ver otra foto y ya vamos a revisar los detalles. Aquí lo vemos. Aquí está Diego Rafael Patiño, al lado de su esposa Paula Morales, presentadora y ex-reina de belleza. Vemos aquí a Ángela Posada, con el vestido verde. Una relación está pública, muy cercana al uribismo. Otra ex-reina, Andrea Durán Prieto, al lado de Fernando Gaviria Ángel. Fernando Gaviria Ángel es hijo de un empresario del café del departamento del Quindío. Aquí vemos de nuevo a Diego Rafael Patiño, el empresario de bien, junto a Juan Miguel Durán, al parecer son muy cercanos estos dos. Y lo vemos acá al lado de Germán Cardona, un alcalde. Este personaje ha sido alcalde del municipio de Manizales dos veces. Estas son las amistades de este personaje. Pero acá hay más. Vemos a Diego Rafael Patiño, repito, el empresario de bien, junto a Juan Miguel Durán. Este Juan Miguel Durán es muy cercano a Cambio Radical. Aquí lo vemos a David Luna, de Cambio Radical. Juan Miguel Durán, amigo muy cercano de este empresario de bien. Y la foto que le faltaba al álbum. Germán Vargas Lleras. Bueno, entonces vamos a revisar por aquí. Vamos a devolvernos acá. Vamos a revisar detalles. Dice, según el expediente de la operación Perla Negra, con el que se descubrió el entramado de corrupción entre anestesia, narcoanestesia y la exfiscal Noguera. Recordemos que Noguera es la hija del director de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, aquí se hablan de unos celulares. Aquí habían unas conversaciones que duraron casi ocho meses entre anestesia y este empresario de bien, Diego Rafael Patiño. Bueno, la investigación llegó a manos del fiscal Mario Burgo. Repito, el mismo que adelanta la investigación contra Nicolás Petro. Quien no solo acusó y llevó a la condena a la exfiscal Noguera por delitos menores por este caso, sino que también ha intentado judicializar a los dos funcionarios del CTI que permitieron acceder a la información de anestesia. Bueno, ojo, este personaje viene persiguiendo a los buenos, a los funcionarios que destapan todas estas ollas podridas. Y terminan intentando sacar en limpio a sus compinches. En este caso, este personaje, Mario Burgos, intentó sacar en limpio a la fiscal Noguera, a Patiño Campos, que es el empresario de bien, y al mismo narco Anestesia. Recordemos que el fiscal Burgos falsamente acusó, prácticamente señaló falsamente al congresista liberal de Riseralda, Diego Patiño Amariles. Este Diego Patiño Amariles es un funcionario muy cercano al gobierno Petro. Como involucrado en los negocios torcidos de alias Anestesia, fue un informante anónimo del que la fiscalía ha ocultado su identidad. Producto de eso, el despacho de la fiscalía de Burgos, ojo, el torcido que hizo Mario Burgos, insertó la fotografía del representante de la cámara, Patiño Amariles, funcionario cercano a Gustavo Petro, en el organigrama que salió en la prensa. Pero como se dijo al comienzo, el verdadero interlocutor es Diego Rafael Patiño Campos, el empresario de bien, al que la fiscalía nunca imputó ni vinculó a la investigación. Este organigrama se hizo público, y la fiscalía, para proteger el buen nombre, el supuesto buen nombre de este empresario, pues simplemente cambió la foto, y le puso una foto de un funcionario muy cercano a Gustavo Petro. Esto fue escándalo. Anestesia, por su parte, aseguró, en una entrevista con Daniel Coronel, el 24 de marzo del 2023, que conoció a Diego Patiño, el empresario de bien, en negocios normales de propia raíz, y que solo lo vio tres veces en la vida, aunque los chats, entre ambos, sugieren algo diferente. Bueno, estos dos personajes mantenían conversaciones, conversaciones allí, y hacían negocios. Ojo, ¿qué hacía alias Anestesia? Ojo, le brindaba servicios de, que tienen que ver con el tema de los bienes incautados a la mafia, los bienes que estaban consignados en la SAE. O sea, ofrecía este tipo de servicios, un narcotraficante, amigos, vendiendo los bienes y negociando los bienes incautados a la mafia. Y, ojo, también le vendía el servicio de evitar que los bienes que iban a ser incautados, pues, fueran sometidos al proceso de extinción de dominio. Y repito, amigos, el fiscal Mario Burgos tiene todos estos datos en su despacho, amigos, y no actúa contra este empresario de bien.